Hoy preparamos un rico y delicioso arroz tapado a lo pobre. Y para esta receta vamos a utilizar 600 gramos de carne de res. Vamos a cortar nuestra carne en tiras para después cortarlos en trozos. En una sartén vamos a agregar un poco de aceite vegetal y vamos a poner a sellar nuestra carne. Agregamos un poquito de comino al gusto, un poquito de pimienta y sal al gusto. Vamos a freír, vamos a remover hasta dorar muy bien. Ya en este punto llegó el momento de retirar. Agregamos otro poco de aceite vegetal y vamos a poner a sofreír 2 cebollas picadas en cuadritos. Agregamos un poco de sal al gusto. Removemos por un tiempo de 2 a 3 minutos y agregamos una cucharada de pasta de ajo. De la misma manera vamos a remover. Agregamos una cucharada de ají panca. Otro poquito de comino al gusto, pimienta al gusto y seguimos removiendo. Ahora vamos a agregar un tomate picado en cuadritos o cubos. Y para darle ese colorcito y sabor vamos a agregar una cucharada de páprica. Agregamos un poquito de orégano al gusto. Tres hojitas de laurel. Y vamos a reincorporar nuestra carne sellada. Vamos a remover, vamos a integrar. Y para que tenga ese rico jugo vamos a agregar un poquito de caldo de res al gusto. Echamos un poquito de sal al gusto y dejamos cocinar por 3 minutos. Ya pasaron los 3 minutos, vamos a agregar 50 gramos de pasas, un huevo cocido y vamos a remover y vamos a integrar. Sacamos nuestras hojitas de laurel y vamos a reservar. En una sartén agregamos un poco de aceite vegetal y vamos a poner a freír un plátano. Cuando nuestros plátanos ya estén bien fritos y en este punto llegó el momento de retirar. También vamos a freír un huevo. Ya bien frito llegó el momento de retirar. Y como molde vamos a utilizar este plato hondo, este plato soperito que tengo aquí en casa. Vamos a agregar nuestro arroz. En el medio agregamos nuestras carnecitas. Ponemos otra capita de arroz. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Y ahora sí, vamos a poner y acompañar con este rico platanito y este huevo frito. Y amigos, así de rápido y sencillo es comer súper rico. Yo te dejo disfrutar de esta receta y conmigo será hasta la próxima.